Bueno, por primera vez, además, los conozco ambos de manera personal, los he admirado como, por supuesto, televidente, como espectadora y por fin han podido venir al programa, Tati Alcántara, una extraordinaria actriz, bailarina, cantante, todo, todo a la vez y además, sin saber, dije la señora Alcántara y es verdad, se acaba de casar, es lo que me dice fuera de micrófonos y el señor Andrés dice que ya no merece mayor presentación, es el famoso Nicolás, a quien todas le pedimos que ya se porte como hombre y que busque chamba y que se case, o que asuma, no sé, que asuma, bueno, ya se ha asumido además Pero no te molestes, es ficción No, no me moleste En el corte me estaba cambiando la historia Claro, yo me encantaría también ser guionista en el fondo del sitio, es muy divertida Estoy seguro que lo harías muy bien Muy divertido, muchas gracias Andrés y Tati, buenas noches y bienvenidos Gracias, gracias por la invitación ¿Cómo están los dos? Porque claro, entre este nuevo montaje, esta nueva obra de teatro que tiene mucho de acrobacia, mucho de danza Tiene de todo un poco Es la primera obra multidisciplinaria en realidad, porque aparte de ser un musical que de por sí ya tiene tres disciplinas que es canto, baile y teatro, tiene todo lo que es el arte urbano O sea, tiene telas, tiene clavas, malabares, acrobacias, beatbox, esos improvisadores que hacen rap, hay también video, o sea, todo, todo puesto en una obra Más o menos quería ser Sergio con su academia, lo ha logrado y ahora lo pone en escena Exacto, hay gente de su academia también, hay chicos que están estudiando y que han terminado también, que están ahí en la obra Claro, y es Rapunzel Es una adaptación del cuento Rapunzel, de los hermanos Grimm, que César de María ha hecho la adaptación Y de la mano con Sergio, que tiene un concepto y una onda muy particular, están proponiendo un cuento distinto Como dice Tati, que no se ha contado, la manera como se ha contado el cuento es distinto, es un espectáculo Nos venimos ahorita a ensayar, no nos hemos sacado ni el maquillaje Estamos en el maquillaje Estamos en el maquillaje No piensen que salimos a hacer la calle, por favor No, está muy bien No, yo no puedo salirse a la calle Pero estás muy guapo, estás muy bien Entonces comenzaré a brillarme los ojos para salir a la calle Estás con los ojos delineados, y yo cada vez que estoy más ciega, Dios mío, a ver Ah, Celina, estás con los ojos delineados Ah, pero te queda bien, ¿ah? Ah, bueno, gracias Sí, claro, pero bueno, en fin Es una adaptación de Rapunzel que ha hecho César de María Y lo bonito es que Sergio, digamos, que tengo la suerte de trabajar con él ya hace cinco años Y además él es el director Es el director y en la serie es mi papá y compartimos camerinos y compartimos, digamos, el día a día Me contaba de este proyecto hace años, me contaba de la escuela, me contaba de su sueño Y ha sido muy bonito porque ha sido parte de la búsqueda del nombre Y un día y me dijo, Andrés, ya lo tengo, ensamble, porque quiero que se ensamblen todas las disciplinas Con las que justamente Sergio ha tenido en algún momento contacto Porque Sergio ha pasado por circo, por musicales Él ha hecho todo, es un extraordinario actor además Y él tiene todo el respeto y el cariño de nosotros Sí Todos los chicos que estamos ahí confiamos ciegamente en él Y ahora sí, a pocos días del estreno puedo confirmar que tiene muchísimo talento Y la capacidad de plasmar todo lo que alucinó es para sacarse el sombrero Además como confirmo y reafirmo todo lo que has dicho, Andrés Porque recuerdo hace mucho tiempo una entrevista con Sergio Donde nos contaba de su proyecto de ensamble y ahora ya es una realidad Lo cual es maravilloso ¿Cuándo es el estreno? El próximo jueves, el 2 de mayo ¿Y hasta cuándo va la temporada? ¿Estás nervioso? Tres meses Va tres meses Tres meses Estás nervioso, te pone intenso Pero por supuesto Estamos en las últimas, ¿no? Estamos ensayando Estamos ensamblando todo ya al final En tu caso, Tati, que estás tan acostumbrada al manejo de tu cuerpo Al estar en escena siempre ¿Te siguen tensando los estrenos? ¿Te siguen poniendo nerviosa? Sí, claro, siempre, siempre Sobre todo las últimas semanas hay una tensión especial Claro, porque se viene, ¿no? Y a veces uno nunca se va a sentir totalmente preparado Siempre va a esperar como que haber ensayado un poquito más O de repente estar más seguro de tal o cual parte, ¿no? Pero eso en el proceso también de que ya va avanzando las presentaciones Uno va agarrando más confianza Claro, claro Pero siempre hay nervios, siempre, siempre ¿Y en tu caso? Yo creo que es normal Creo que el día que se acaba ese nervio se acaba todo Creo que ese nervio es lo que Ese día te retira, ¿no? Lo que te hace salir a escena y dar todo Y cuando llegue ese aplauso está compensado todo el esfuerzo, todas las amanecidas Vaya que está costando porque somos muchísimos actores, muchísimos involucrados Ha sido un proceso intenso, pero totalmente enriquecedor Y creo que si no hubiera ese nervio no se disfrutaría tanto Creo que es importante ¿Cómo manejas la popularidad, Andrés? Porque eres uno de los chicos por esta famosa serie tan popular Que no deja de sorprender por su éxito, llevan en el quinto año, ¿no es cierto? ¿Cómo manejas? Muchas veces, y te lo cuento públicamente A veces cuando vengo al canal Hay niñas que me preguntan ¿Andrés no está? Nicolás, Nicolás no está adentro de Londres Él no está aquí Pero, ¿cómo has hecho para manejar todo esto? Yo siempre lo he agradecido En primer lugar lo he agradecido Esta popularidad me agarró ya con una edad en la cual estaba más o menos una edad adulta Con 24, 25 años Como para no marearte Exacto, porque es muy tentador de frente a esta ola de popularidad Uno lo puede marear y puedes perder el piso Yo tengo que agradecer que mi familia y mis amigos han sido cable a tierra Y que creo modestamente que no he perdido la sencillez y la humildad Que es importante Y no me la creo Yo siempre lo digo en todas las entrevistas Va a sonar a cliché Pero yo creo que no me considero actor Yo me considero actor en formación Creo que es muy gratuito decir que porque apareciste una vez en pantalla O hiciste una película o lo que sea Ya uno puede autocatalogarse de actor Eso me parece un poco Estoy de acuerdo, estás en un proceso Exacto, de formación Sí, porque a veces muchas personas solo por aparecer ya se consideran Bueno, en tu caso tienes años de bailarina, Tati Y es más complicado también, ¿no? Claro, yo hice muchos años, lo que es baile todavía lo hago No tengo mi escuela de baile también Claro Hace seis años Y luego entré al canto Que me gustaba también Que lo haces muy bien Y después al teatro El teatro fue lo último porque me daba miedo en realidad Pero te completó como artista Sí, igual cuando uno baila expresa O sea, el baile es una expresión corporal Solo falta que digas algún texto, ¿no? El movimiento de tu cuerpo es impresionante, Tati Te lo habrán dicho 20 veces Gracias No, sí En Chicago, qué bárbara Qué fuerza además Fue un trabajo fuerte ¿Cuántos años tienes de bailarina, Tati? De bailarina Nunca los he contado Pero a ver, ¿cuántos serán? ¿15? Por ahí Sí Wow, mi edad casi No, mi edad Ya fue Nicolás Ya, Nicolás Salí Nicolás Perdón, perdón Andrés Perdón, Andrés Es que ya te estarás acostumbrada Que todo el mundo te diga Nicolás Se ha vuelto mi alter ego Tu alter ego Escúchame Y ahora estás trabajando con tu novia Melania ha entrado a la serie Claro Qué linda está Melania Siempre ha estado linda Sí Sí, siempre ha estado linda No, pero además me da risa Como le está coqueteando Al Luchito, ¿no es cierto? A su padre A su padre Sí Que bueno, en fin He visto unas escenas que yo digo ¿Cómo estará Andrés? Ya no Nicolás Yo disfruto la serie Como todos los espectadores La disfruta Sí, una vez que salgo del estudio Yo, bueno, ahora en las últimas semanas Por los ensayos No puedo ver la serie Más que por internet de vez en cuando Pero Claro, debes estar con un horario muy apretado Yo disfruto mucho la serie Este quinto año nos está yendo muy bien Parece el primero o el segundo año de la serie Que es cuando creo que Es muy divertida Es muy divertida Se han reinventado de una manera espectacular Y el ingreso de Melania Y de Orlando Fundicelli Y de los actores que han ido ingresando Se han acoplado en este gran engranaje Que es Al fondo del sitio Y que es una máquina de escenas Y que ha mantenido siempre la buena onda Y el buen grupo Y eso se transmite Y se trabaja Y cuando Melania te dijo Andrés, voy a entrar al fondo del sitio ¿Cómo? No, no me lo dijo Yo estaba al costado ella cuando la llamaron Ah, tú estabas al costado Y yo tuve que quedarme callado dos semanas No pude decir nada Pero tú obviamente le dijiste Pude haberlo dicho Claro, muy bien que hayas callado Pero tuve que callar Pero tú le dijiste de frente Entra Entra mi amor O sea Primero la decisión pasó por ella Pero por supuesto Al fondo del sitio Es una oportunidad maravillosa Además de Que por un tema de momento No hay mucha ficción Lamentablemente En el país Este Hay un predominio Yo creo que es momentáneo De los realities Es una moda Que está muy bien Pero que en algún momento va a pasar Sí Yo preferiría que existiera más ficción Yo también Creo que hay muchísima gente talentosa Que ha estudiado Y se ha preparado Así es señor Y que está esperando la oportunidad Y va a llegar Y va a llegar Va a llegar Todos son olas Pero la ficción siempre quedará He leído varias entrevistas tuyas últimas En que Claro Como Grace está embarazada Que has dicho Que tú ya Estás como preparado Para ser papá Es verdad O ha sido una malinterpretación De los periodistas Ahí la prensa De la prensa escrita Me da miedo a veces Porque en verdad Te acomodan El texto y las palabras Como les provoca Pero Lo que he dicho siempre Es que ya Tengo casi 30 años Y que me siento más preparado Digamos Que hace unos cuantos años En ser padre Sí Por supuesto Pero no está dentro De mis planes inmediatos Porque La serie El trabajo Y la oportunidad Que se me ha presentado Quiero tener las cosas Bien planificadas Y lo que tenga que pasar Va a pasar Claro O sea que el próximo año Más o menos Será la boda con Melania Más o menos Como me encanta Que me saca todo Con cuchara Con cuchara Tati ¿Te has casado? Sí Hace más de un mes Hace más de un mes O sea estás De luna de miel todavía Todavía Y ya Hay una cosa Que ha dicho Andrés Que es súper cierta Lo que tenga que pasar Pasar pasará Pero la maternidad Ya está en tus planes Sí Ya estamos pensando Más o menos Si no es a fin de año Comienzo es el próximo Pero sí Ya cerca Ya cerca ¿Ya ves Andrés? ¿Ya ves? ¿Me estás sintiendo cada vez más? ¿Estás sintiendo los campanazos? ¿Ya ves Andrés? Este voy a decir No, no se puede retenir eso Bueno, me voy a la pausa Permítanme por favor chicos Ir a la pausa Bueno Permítanme Un placer conversar Y no Luego te digo Lo que ¿Qué es miedo? No, sí Luego te digo lo que No pasará por tu cabeza Muchas cosas Señor Andrés Bice Bueno Y estoy segurisísima Que Melania Urbina Espero que esté viendo el programa Yo creo que ha terminado Función de Toc Toc Y debe estar bien Así que le mando un beso Ah, oye Toc Toc está espectacular Es espectacular Es un gran momento del teatro Es un gran momento Es un gran momento Es un gran momento del teatro Del cine Y estoy contento Y además el toque de Melania Es demasiado Si no han ido a ver Toc Toc También les recomiendo Vayan a ver Se van a reír De principio a fin Bueno Qué pena que De hecho Melania Debe estar recién llegando a su casa Pero Luego te voy a decir Melania Algo públicamente Y ya regresamos Y ya regresamos